Seguimos en la calle exigiendo que se nos permita, quienes tienen el poder y quienes quieren respetar la constitución, que se le permita al pueblo, a la mayoría del pueblo, ejercer el derecho que está en el artículo 72, que no es otra cosa que la solución a la crisis y una solución que tiene cuatro características fundamentales. Es constitucional, es pacífica, es electoral y es democrática. Es el referéndum revocatorio del pueblo que ha decidido activar y que hoy estamos ratificando nuestra voluntad indeclinable de que el referéndum revocatorio se celebre este año 2016. Ayer mismo denunciamos de las puertas del Consejo Nacional Electoral la Operación Manguareo. La Operación Manguareo es pasear un informe que ya tiene más de una semana listo, que tenía que estar listo el día siguiente de la validación de oficina en oficina para ganar tiempo. Tiempo que gana la revolución, tiempo que pierde el pueblo. Tiempo que el gobierno permanece en el poder, es tiempo que el pueblo sigue sufriendo hambre.